El proyecto aprobado por el Consejo de Arqueología no cumple con los requerimientos técnicos suficientes para su aprobación, por lo tanto, el Consejo de Arqueología debe reconocer que fue un error su aprobación. El proyecto resplandor teotihuacano no consideró las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades y en la preservación del patrimonio arqueológico. No existe ningún elemento legal o jurídico que permita al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia para otorgar concesiones y establecer convenios con las instancias públicas o privadas para la comercialización de las zonas arqueológicas. La Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece que toda autorización será realizada sólo por el Secretario de Educación Pública, además de que los bienes y sus instalaciones sólo podrán ser usadas para la realización de actos culturales o cívicos relevantes y en ningún momento de espectáculos. El proyecto de luz y sonido resplandor teotihuacano es violatorio de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 42. El proyecto de luz y sonido resplandor teotihuacano es violatorio del Decreto Presidencial de 1988, mediante el cual se declara como una zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacan, que en su artículo 13 señala que, en la zona de monumentos definida en este decreto, no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo de investigación a que la misma está destinada. En las áreas centrales y ampliadas de monumentos no se permitirán construcciones nuevas ni ampliaciones de las existentes, con excepción de aquellas que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el rescate, revitalización y difusión de los monumentos y la zona misma. El proyecto de luz y sonido resplandor teotihuacano es violatorio de la Ley de Bienes Nacionales, lo establecido en la Carta de Venecia, la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad emitido por la UNESCO, el Documento de Nara sobre Autenticidad, la Declaratoria de Xi'an sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales, la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, ante citados. El proyecto resplandor teotihuacano fue aprobado por el Consejo de Arqueología sin haberse presentado el proyecto completo y sin los detalles suficientes para evaluar la posibilidad de afectación de los monumentos y de su impacto social. La ejecución de las obras para la instalación de las luminarias no obedece a lo aprobado por el Consejo de Arqueología, por lo cual procede y exige la suspensión inmediata y cancelación, revocación de toda autorización y retiro de lo que ya fue colocado sobre los monumentos. El proyecto resplandor teotihuacano carece de guión, no tiene sustento ni argumentación académica para su aprobación, en consecuencia de que se trata de un proyecto ejecutivo. De acuerdo con lo expuesto por el propio Consejo de Arqueología, la instalación de luz y sonido ha causado afectación de los monumentos en su estructura y afecta la visual y volumetría de los monumentos arqueológicos. El proyecto resplandor teotihuacano debe ser cancelado de inmediato, porque despirtúa el sentido educativo de las zonas arqueológicas y no respeta lo establecido en el mismo documento aprobado. Deben pincarse responsabilidades administrativas y repararse los daños que ha causado la instalación de la luminaria. жизни los daños. Elise infidelizanticas Pilotarlas montañas works.n Avanza. Gracias por ver el video.